Lo habitual en un medio que combina la tecnología con otros campos, como ocurre con los videojuegos, es que lo nuevo siempre nos parece mejor que lo viejo. Aunque hace 10 años hacían juegazos, es habitual ver jugadores que no quieren tocar ni con un palo títulos de hace una o dos generaciones porque todo gira en torno a los nuevos lanzamientos, siempre. Y esto se extiende también a las consolas. Aunque un buen juego no está formado por teraflops, ni hace falta un procesador de última generación para jugar a Stardew Valley, sí que estamos todos pendientes de cómo será la próxima generación y de qué cosas presentará. Porque puede que alguna de esas novedades llegue para quedarse. Y aunque las innovaciones en hardware ahora se basan casi exclusivamente en la potencia, todos esperamos con interés cuál será el próximo movimiento de una compañía concreta. Nintendo. Porque cuando menos te lo esperas, sale de debajo de una piedra para vender cartón y se queda tan pancha. Y esta semana os quiero hablar justo de eso. No de Nintendo Labo, no os preocupéis, sino de una consola que innovó un montón, pero que igual no se le atribuye el mérito que le corresponde por haber convivido con otro titán que se llevó todas las atenciones. Y tampoco hace falta mantener el suspense, lo habéis visto en la miniatura del vídeo. Me refiero a la Nintendo DS. Una portátil que se podía jugar de mil y una formas, que dio un vuelco a la manera que jugamos a videojuegos, pero que por estar ahí junto a la revolución que fue la Wii, pues igual no valoramos algunos de sus logros más grandes. Pero antes de hacer eso, este vídeo ha sido posible gracias a mí mismo. Autopromo bien rápida. Si no tengo nada con lo que pagar los gastos del canal, pues me anuncio yo mis cosas. Oiga, no hay problema ninguno. Growing Season y River Good Town, mis dos juegos de mesa, ya están fabricados. Y esta misma semana han comenzado los envíos. ¿Qué significa eso? Que si os interesa alguno de los dos, ya no es necesario esperar durante varios meses hasta que se fabriquen. Growing Season es un juego de gestión de recursos donde llevas tu propia granja, y River Good Town es cooperativo y de colocación de losetas hexagonales. Aunque esté mal que lo diga porque los he hecho yo, han quedado bastante frescos, y estarán en la web de leyendas y videojuegos hasta agotar existencias. Una vez se despachen todos los envíos que están pendientes, los que vayan llegando saldrán la misma semana. Así que si compráis alguno de los dos ahora, en septiembre como muy tarde, lo tendréis en vuestra casa. Tenéis enlaces en la descripción, y ahora sí, vamos con la DS. Las siglas de Nintendo DS, de cara al público, querían decir Dual Screen. Sin embargo, su verdadero nombre interno era Development System, es decir, Sistema de Desarrollo. Esto es porque la DS se planteó como un lienzo en blanco en manos de los desarrolladores, a los que se animó a dar rienda suelta a su creatividad, a pensar de forma lateral para inventar nuevas maneras de jugar. Cosas como la pantalla táctil, que ahora damos por sentado en todos los dispositivos móviles, en su momento era una rareza que no todo el mundo entendió. Lo mismo ocurrió con la idea de jugar en dos pantallas a la vez. Mucha gente criticaba que no podemos mirar a dos sitios al mismo tiempo. Y a la hora de construir esta máquina, el tema estético fue un punto secundario hasta las últimas revisiones, porque querían que la DS fuese una consola centrada en una única cosa, la diversión. Y es que la DS devolvió a Nintendo, tras unos años un poquito perdida, ese espíritu de empresa juguetera que tenía en sus orígenes. Y todas las formas de jugar que ofrecía la portátil permitían hacer eso a la perfección. Haciendo un poquito de repaso a la historia de las portátiles hasta la fecha, lo cierto es que Nintendo había sido muy continuista. Al igual que el resto de empresas, pues cada consola era un poquito más potente que la anterior. O simplemente una revisión que tenía más cosas. De la Game Boy pasamos a la Pocket, con un diseño más cómodo. Después a la Color, con color. Y tras esto, a la línea Advance, con más potencia. Un par de cambios para hacerla más cómoda y retroiluminar la pantalla, pero realmente no estamos viendo grandes cambios en la forma en que se relacionan los jugadores con estas máquinas. Distribución de botones similares, algún extra pequeño y más potencia de una a la siguiente. ¿Y la máquina que acabaría siendo la Nintendo DS? En su momento no iba a ser nada más que una Game Boy Advance 2, manteniendo justo esa línea. En su día, se llamaba Proyecto Iris, y estaba pensado que comenzase a trabajar con gráficos 3D a un nivel más o menos competente. Sin embargo, algo ocurrió. Que ese proyecto, de la noche a la mañana, se descartó, y en su lugar entró el Proyecto Nitro. Lo que pasó tiene nombre y apellidos. Hiroshi Yamauchi. Este señor que parece un Yakuza y que presidió Nintendo durante muchos años antes de hacerlo Iwata. Al poco de haberse retirado, Yamauchi le comentó a Iwata su miedo por un rumor que se estaba expandiendo. Sony preparaba una consola portátil con capacidades multimedia y tan poderosa como una Play 2. Esa consola, que acabaría siendo la PSP, habría supuesto un gran problema, porque en esa batalla por la potencia les habría ganado de calle. Y sin la jugosa porción del mercado portátil, que es lo que estaba salvando los muebles en Nintendo, no iban a sobrevivir. Y como Yamauchi no podía dar directamente órdenes al no ser ya el presidente, simplemente sugirió una idea que se le había ocurrido. Esa idea era hacer algo en la línea de la Game & Watch modelo Donkey Kong. Yamauchi quería que la siguiente portátil tuviese dos pantallas. En Nintendo detestaron esa idea en un principio. Y según se dice, hasta Iwata la detestó. Pero es probable que se sintieran obligados a trabajar en ella. Al menos durante un tiempo, por ese respeto oriental al que había sido su exjefe. Eso o porque claramente esta persona puede matarte y hacer que parezca un accidente solamente con el gesto de su mano. El caso, obligados o no, es que finalmente optaron por la consola de doble pantalla. Iwata decidió tomarse la DS como un experimento, la forma de saber qué dirección debía tomar Nintendo. Si funcionaba, abandonarían la carrera de la potencia. Si no, continuarían con la línea Game Boy Advance como si nada hubiese pasado. Así llamaron a la DS el tercer pilar, para alejarla del resto de consolas de la compañía y tratar de amortiguar este salto de fe. Realmente, todos en la compañía eran conscientes de lo importante que era la DS. En una entrevista con el medio japonés Nikkei, Yamauchi sentenció. Si la DS es un éxito, ascenderemos a los cielos. Pero si falla, nos hundiremos en el infierno. Los siguientes dos años decidirán el destino de Nintendo. En el momento de su salida, Nintendo no sabía muy bien cómo vender la DS. Muchas de sus características, como la doble pantalla o el control táctil, la hacían perfecta para un público casual y adulto. Pero, por otra parte, podía pensarse en ella como una consola técnicamente superior a la Game Boy Advance. Y no solo por su capacidad para el 3D, ya que era en esencia el proyecto Iris, sino porque, al traer la retrocompatibilidad con la Advance, muchos la consideraban la portátil de Nintendo de referencia. He aquí que Nintendo buscó explotar el lado gamer, incluyendo en las primeras ediciones de la consola una demo del futuro Metroid Prime Hunters. Este juego, junto al Super Mario 64, buscaba demostrar que se podían controlar videojuegos 3D sin necesidad de joysticks, incluyendo un curioso accesorio para ponernos en el pulgar y hacer de la pantalla táctil un joystick improvisado, el llamado Thumb Stylus. Aunque a mí siempre me gustó más utilizar el puntero normal, el cacharrito ese para el dedo se me hacía un poco raro. La cosa es que, al no tener demasiado claro cómo vender la DS, hubo críticas y quejas en la parte más hardcore de la base de jugadores, aunque todas las dudas y la incertidumbre se esfumaron cuando la consola salió y comenzó a petarlo. Y es que daba igual el enfoque de la máquina, porque todas esas formas de utilizarla y la versatilidad que ofrecía permitía que hubiese juegos y experiencias para todo el mundo. Adicionalmente, ese control dio pie a una serie de títulos que funcionaban especialmente bien, que se pueden juntar como en cuatro grandes grupos aproximadamente, y que acabarían siendo como los pilares de esta máquina. Por un lado teníamos los juegos de ritmo, cosas como Elite VitaGents, Rhythm Paradise, o juegos que añadían cacharros extra, como el Guitar Hero o el Easy Piano. Ese slot de la Game Boy Advance sin usar permitía añadir periféricos y modificar la forma en que se utilizaba la máquina entera. Por otro lado, la DS daba un soporte genial a juegos de puzles y minijuegos. Cosas como el WarioWare aprovechaban la pantalla de forma espectacular, los Tamagotchi o el Pokémon Link, o incluso los Profesor Layton por mencionar algunos. Los simuladores también eran ideales en la DS. Todo lo que pueda tocarse tiene hueco. El Trauma Center, que nos ponía en la piel de cirujanos. O el Nintendox, que fue un tremendo fenómeno de masas. Y finalmente, los juegos que utilizaban la consola como si fuese un libro. Novelas visuales como el Hotel Dusk o el Brain Training, del que he hablado alguna que otra vez por aquí. A estos cuatro pilares de innovación podemos sumar que Nintendo adaptó todas y cada una de sus grandes franquicias a la DS, y con mucho acierto además. Tenemos, por contar algunas, a Mario con su renacer en 2D, los New Super Mario Bros. Los Zelda que continuaron la estética de Wind Waker. Animal Crossing Wild World. Las generaciones cuarta y quinta de Pokémon o Mario Kart, que además venía con la opción de jugar en multijugador local con un solo cartucho, permitiendo así que muchísima gente pudiese probar el juego, enamorarse, comprarlo y enganchar a otros despistados que todavía no lo tuvieran. DS fue además el hogar de muchos otros géneros considerados más de nicho o para jugadores especializados, como las novelas visuales o los RPGs, por lo que muchos jugadores primerizos pudieron dar el salto inmediatamente y enamorarse de todo tipo de juegos y géneros. Gracias a esto, la DS arrasó entre el público infantil y joven, tanto como con el adulto y senior. Si años antes había una Game Boy por cada casa, con los niños y sus padres turnándose para jugar al Pokémon y al Tetris, ahora era común ver más de una Nintendo DS por hogar. Se convirtió también, gracias a sus sucesivas revisiones y ediciones de colores, en una consola muy personal. Cada uno podía amar de ella características y juegos completamente diferentes a los de los demás. La DS expandió el público de los videojuegos tanto hacia arriba como hacia abajo, reduciendo la barrera de entrada al medio a lo más básico. Simplemente, tocar. Pero la DS no solo simplificó la forma de jugar a videojuegos, sino que también la revolucionó. Su doble pantalla y la combinación del esquema táctil junto con los botones permitían nuevas formas de jugar. Formas más complejas y más alocadas. Tenemos, por ejemplo, conceptos dobles como el de The World Lens With You, donde controlamos a los dos personajes, uno en cada pantalla, de forma simultánea a uno con la cruceta y al otro con el stylus. Otro ejemplo sería Henry Hadsworth in The Passling Adventure. Ese no lo habéis visto venir, ¿eh? En este juego, a medida que vamos eliminando enemigos en la pantalla superior, tendremos que resolver ciertos puzles en la inferior para evitar que estos vuelvan a la vida. O el Drown to Life, que nos pedía utilizar la pantalla táctil para superar sus niveles, dibujando objetos y herramientas. Hay muchísimos ejemplos como estos, aunque para ideas chulas, las que tenía el Zelda Phantom Hourglass. Todo su esquema de control es una maravilla, explotando al máximo los gestos táctiles para no necesitar de ningún botón, además de convertir nuestro mapa en algo que realmente debemos rellenar nosotros, dibujando pistas, caminos o recordatorios. Y los momentos más destacables, en ese sentido, fueron dos muy concretos que todos los que jugaron recordarán seguro. Me refiero a las velas y al calco del mapa. El primer momento es una puerta concreta con dos velas a los dos lados, cuya solución nos lleva a nosotros, los jugadores, a soplar directamente en el micrófono para hacer que se apaguen, rompiendo la cuarta pared y las mentes de muchos jugadores. Y el otro puede ser frustrante si no caes en ello, porque la solución al puzle es cerrar la consola. Y como si estuviésemos cerrando el propio mundo de Phantom Hourglass, la marca de la pantalla superior se calcará en nuestro mapa de la pantalla inferior, utilizando en un puzle algo que no es ni una mecánica, es simplemente abrir y cerrar la consola. El éxito de la DS fue tal que enterró bien enterrada a su hermana la Game Boy Advance, con la que se suponía que no estaba destinada a enfrentarse. Nintendo le dio un bonito cierre con la Game Boy Micro en 2005, y la marca DS, junto a la Wii, se convirtió en la base de sus mejores años. Y estoy convencido de que algunos de los elementos que tiene hoy en día la Switch están ahí porque la Nintendo DS pavimentó primero el terreno. Y con esto último yo me voy despidiendo. No sé si os pasa con alguna consola o con algún juego, pero a mí me da la sensación de que la DS salió como hace bien poco, 5 o 10 años como mucho. Todavía recuerdo ir a comprarlo en la tienda con mis ahorros. Pero la cosa es que la DS salió hace 20 años, que se dice rápido. Se conoce que nos estamos haciendo mayores. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!